Tengo que comentarles por lo menos un par de cositas, más allá del test de velocidad del Motorola Moto Edge 50 Fusion, que lo tengo acá, tengo que comentarles que normalmente cuando yo grabo los test de velocidad es como la primera vez que lo pruebo y demás y no les voy a mentir, lo tengo acá hace más de dos semanas hermano y más de una vez me lo he llevado personalmente con chip, con línea, con WhatsApp, con Mercado Pago, con todo, como que si fuera mío, solo que no es mío porque me lo prestaron y ahora vamos a hablar sobre eso. Lo vengo usando, lo vengo usando, quiero sacar mi conclusión acá, quiero mostrarles tanto sea la experiencia en el test de velocidad con casi todas las aplicaciones que vamos a integrar en este test, que son básicamente, se me trabó el miro, que son básicamente todas estas de acá, espero que esto esté en foco porque quiero hacer mi miniatura, ahí está, bueno nada, no importa, espero que sí, si no no pasa nada. Anyway, aparte de hacer el test de velocidad y mostrarles cómo funciona el dispositivo, tanto sea para el uso diario como para un uso extremo, quiero contarles mi experiencia y no solamente eso, sino que también como pueden ver acá tengo bastantes benchmarks y más que nada en este dispositivo que es la versión Fusion, en la cual Motorola decidió hacer como una diferencia, tanto sea para la pantalla como también para el procesador, dependiendo de si estás ubicado en Latinoamérica o si estás ubicado en el resto del mundo. ¿Cuáles son las diferencias y cómo vienen las cosas? Bueno, primero que nada, y esto me lo saco encima antes de olvidarme, todo lo relacionado con la review, con disponibilidad de compra y con mis redes sociales, están lindeadas abajo en la descripción. Quiero que sepas que este dispositivo no me lo prestó Motorola como tal, sino me lo prestó del barco de celulares que es una tienda acá argentina, donde si bien con este en particular no existe una diferencia tan abismal de precios, porque no es importado como tal, porque todavía no se consiguió importado, así que puede ser que más adelante vendan la versión que no sea latinoamericana, y ahora vamos a hablar sobre eso, ¿sí? No existe una diferencia tan zarpada de precios, sí está, pero no tanto, así que tómalo, déjalo, yo te lo dejo ahí en la chumida en el listado de precios, por ahí conseguís otro que es mejor, si querés en conclusión hablamos un poco más, y si querés más conclusiones andá a mi canal principal, porque este es un canal de pruebas, ¿ok? Así que allá vas a encontrar tanto sea la review completa de cámara, tanto sea la review completa del dispositivo, mi experiencia de unboxing y una conclusión más detallada, basándose no solamente en la potencia, sino también en todas las cosas que conforman a este dispositivo de Motorola. Eso lo dejo en claro. Ahora, ¿qué onda con las diferencias y especificaciones? Bueno, este celular tiene por lo menos dos variantes, y no estoy hablando de almacenamiento, la que tengo yo es de 8 y 256, si querés saberlo, que es LPDDR4X y UFS 2.2 para almacenamiento interno, la primera era la RAM, por las dudas. Ahora, ¿qué onda con el procesador? Bueno, yo precisamente tengo la que tiene el Qualcomm, me lo mantuvo a memoria, ok, bien, el Qualcomm Snapdragon 6 Generación 1, y que sepas que este tiene tasa de refresco de 120 Hz, que son las dos principales diferencias con las versiones que no son de Latinoamérica, dado que tienen el Snapdragon 7 Generación 2, es 7S, perdón, Gen 2, que... Sí, es mejor, ahora vamos a hablar. Y tienen un panel de 144 Hz. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, los dos chips son octa-core, los dos chips tienen ladrino 710, y también son chips fabricados por Samsung, como pueden ver acá. Pero el tema principal está en estos núcleos. A ver, el 6 Gen 1 y el 7S Gen 2 tienen núcleos Cortex-A78, que son cuatro núcleos de esos, y otros cuatro más, que son A55. La diferencia está en lo siguiente. El de 2.4, que son los A78 en el 7S Gen 2, en el 6 Gen 1 son de 2,2 GHz. Y una peculiar cosa, más allá del resto de puntitos que lo degradan, que los voy a pasar un poco por arriba, pero te voy a decir bien cuáles son. El más importante para mí es que el ladrino 710 opera a una frecuencia más tranquila. Por ejemplo, en el Snapdragon 7S Gen 2 son 900 MHz, y acá son 676 MHz. A ver, no estamos ante una GPU recontrapotente, así que cualquier cambio de la frecuencia del reloj puede ser posible que se sienta. De hecho, tengo experiencia con este dispositivo, y encontré algunas diferencias que, por ejemplo, en mi experiencia con el Poco X6, con el Redmi Note 13 Pro 5G, que son celulares que tienen este chip que estuve probando, y otros más que a lo mejor habré probado, que ahora no me acuerdo. No recuerdo haber percibido estas, por lo menos, mini peguitas, entre mil comillas, porque no son tan importantes, pero bueno, sí sentí la diferencia, entonces, está. Es complicado encontrarla, les voy a adelantar eso antemano, pero hay una diferencia. Esos 200 MHz y por lo menos casi 300, no sé cuántos serán, no sé que la cuenta de la GPU se notan. Por otro lado, y a tocar simplemente para que ustedes lo busquen por su cuenta, si lo quieren, siguen habiendo más limitaciones. Por ejemplo, las memorias RAM en velocidad máxima se ven desincrementadas, por así decirlo, acá, en este procesador, cosa que el 7S Gen 2 puede aguantar un poco más de velocidad y algunas pequeñeces más. Por suerte, todo lo relacionado con actividad y todo lo relacionado con el ISP de cámara, que es el motor que procesa las imágenes y los videos, es exactamente el mismo. Entiendo que en cámaras tiene una pequeña deficiencia, a la cual la radio de cámara de mi canal principal lo he tocado, pero no es por el procesador, así que acá no hay diferencias como tal. Todo lo que es señal móvil, 3G, 4G, 5G, que sí tuve 5G con este dispositivo, me tuve que ir bastante lejos, pero tuve 5G, ¿sí? Así que no hay ningún tipo de problema. Wi-Fi lo mismo, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, doble banda, 2,4, 0 gramas. Aviso eso de antemano. No hay diferencias acá. La diferencia está en la potencia, más que nada. Entonces, como te dije, tengo el 6G en 1, así que simplemente quiero comentar una leve cosita antes de arrancar. La RAM Plus la deshabilité el día de ayer, porque simplemente quería deshabilitarla y punto. 8 GB está perfecto. Y más en Motorola, que sabemos que tiene Android Libre, que tiene algunas peculiaridades de la personalización que están empezando a integrar ahora, pero no deja de ser Android Libre. Así que esto me lo saqué completamente por alto y desactivé la RAM Plus. Ahora bien, chicos, ¿qué onda con el test? Bueno, vamos a arrancar abriendo todas las aplicaciones para que vean primero la velocidad de apertura. Como pueden ver, abren rápido, o sea, no hay ningún tipo de inconveniente acá, o sea, andan bien. Son fluidas dentro de todo. El tema de la tasa de refresco es de 120 Hz, pero quiero comentar por acá que quiero dejar habilitado. Poso para abrir ajustes, en opciones de desarrollo, la parte de mostrar tasa de refresco. Para que vean que está en automática, pero no siempre van 120. Estuve haciendo hoy mi prueba para ver qué onda, porque a veces se nota la diferencia entre 120 y 90. Estos relativos, ustedes probaron 120, esto se los cuento porque tengo en casa un Galaxy A55, un S23 FE, que son dos dispositivos completamente míos, que los uso todo el tiempo. Entonces, claro que sí se nota la diferencia entre 120 y 90. Y lo noté un poquito tironeado, entre comillas, por así decirlo. No tironeado de tirones, sino trabadito en el sentido de que no lo sentía tan fluido el desplazamiento. Me estaba fijando esto y claro, Motorola sigue con el tema de que la tasa de refresco va en 90. Cuando habilité la función, mientras ven que el carácter es perfecto, o sea, no tiene ningún drama. Cuando habilité la función, me di cuenta que sí estaba yendo en algunos momentos a 120 y variando, pero normalmente se quedan 90. Así que si están acostumbrados a 120 y demás, sí, se le puede especificar al sistema que querés 120. De hecho, vas acá, en pantalla, tasa de refresco, y de paso ven que tengo la de 120 Hz. Lo dejan en 120 y acá sí, claro, va a ir bastante más rápido. Se los comento como un dato nada más para que lo tengan en cuenta. Yo lo voy a volver a dejar en automático porque voy a estar grabando el blogazo de uso. Igual lo voy a explicar bien ahí. Pero bueno, ven que ahí se quedó en 90. A veces puede ser que baje a 60, como que a veces no. Simplemente lo dejo como un dato. Como pueden ver, chicos, todo lo que es velocidad, aunque tenga una potencia reducida, necesitaría tener el 7SG2 al lado para compararlos, para poder ver si se nota la diferencia porque claramente debería de haberla y más que nada en el clock. El clock del procesador es algo que, descartando también la GPU, que en Android ayuda bastante, va a definir lo rápido que se abre una aplicación. Por eso, por ejemplo, en dispositivos de gama baja normalmente se recomienda desactivar las animaciones para que la experiencia sea la más rápida y no tenga que hacer la animación y dibujarla con la GPU. Microsoft Edge, navegador de Microsoft. Acá sí activó los 120 Hz. En algunas, en algunas, activa los 120 Hz. En otras no, como pueden ver. Acá en OneDrive tenemos a Mercado Libre, también lo mismo. Carga bastante rápido. Sí, en algunas apps, bueno, Edge y Mercado Libre, pega algunos tirones. No es tan constante, principalmente con la carga de contenido en alta resolución, como pueden ser las imágenes de compra y demás, que, bueno, normalmente las cargan en alta resolución. Esta aplicación dejó de trabarse hace un ratito, o sea, al principio trabó un poco, pero después dejó de trabar. Como pueden ver, acá estoy en Canva. En Canva también lo mismo, estoy completamente logueado. En todas las apps me tomé el atrevimiento de loguearme para que el dispositivo tenga la mejor experiencia. Como pueden ver, estoy reactivando X, X, no, mentira. Fritz, bueno, es sí, es sí, es X, ¿no? Bueno, anyway, acá como pueden ver, lo tenemos acá. Tuki Tiki, anda bien. Aliexpress, no estoy logueado en esto, sí. A ver si me deja quitarme, salir. Ahí está. Aliexpress la dejo más que nada porque si bien acá en Argentina por ahí no se usa tanto, también es una app que se puede llegar a usar de opinión del país y además es una app bastante pesada, chicos. Acá sí se traba bastante, ¿eh? O sea, acá se empieza a notar un poco por ahí. Yo creo que esto ya tiene que ver un poco con la GPU, pero todavía no le hice el test gaming. Les recomiendo que se suscriban a este canal en particular si quieren ver esa experiencia porque más adelante voy a jugar estos títulos de acá. Tranquilos, sencillos, pero interesantes, así que simplemente para que tengan en cuenta. A ver, acabo de abrir todas estas, incluso también tengo ajustes en segundo plano. Vamos a ver que por esto desactivé la RAM Plus. O sea, hice mi test en segundo plano y la... Bueno, sí, el Mercado Libre la cerró. Hice mi test en segundo plano y la gran cantidad de aplicaciones las mantiene sin ningún tipo de problemas. O sea, no... Sí, ajustes me la cerró. No tiene ningún detalle, literalmente. O sea, los 8 RAM realmente están bien. Lo que van a encontrarse con un pequeño problema dependiendo qué tan rápido y cuántas cosas tengan y lo que estén haciendo. O sea, si buscan saturarlo, en mi experiencia al 7S Gen 2, jamás encontré ese punto de quiebre. Pero acá, ahora no me lo está demostrando, pero hice un test sintético, medio teórico práctico el otro día. Ahora está andando bien el hijo de mil, pero bueno. A veces puede ser que se hacen un movimiento muy rápido, tienen una aplicación que es muy pesada y quieren volver de una a otra y justo tienen por ahí demasiadas, porque en vez de, no sé, salirse de las apps normales, salirse con un swipe y demás, que queden minimizadas. Puede ser que, por ejemplo, cuando abro Canva, ven que... No sé si ven cámara esto, pero dos de las tres veces que la abrí, hizo como un pequeño flashcito, la animación se veía como entrecortado. Ven que cuando abro hace como un pocito y se expande la aplicación. Primero con el icono, si es que está cerrada. Por ejemplo, ven que se expande con el icono y después carga. Bueno, es como que algunos frames se los omite o por ahí, si están muy apurados con una en particular, a veces puede ser que se tome un poquito más de tiempo. Quiero aprovechar a dejar estas abiertas simplemente para saturar un poco más al sistema, para ver si me pasa, pero a veces puede ser que sí se tome un poquito de tiempo. Bueno, ahí ya está empezando a trabar. Entonces, sí, si están muy apurados con algunas cosas y son de no salirse de las apps, sino de dejarlas minimizadas así como estoy haciendo, puede ser posible que noten como esa pequeña, entre mil comillas, falta de potencia. Sí, pero no lo considero tan, tan, tan importante. Primero que nada, no lo considero tan importante teniendo en cuenta por ahí el precio y principalmente no solamente el precio, sino también en qué parte del país podrían comprar las diferentes, o qué parte del mundo, perdón, podrían comprar las diferentes alternativas que yo estuve buscando. Por ejemplo, entiendo que en todo lo que es Latinoamérica podrían ir por un Redmi Note 13 Pro 5G que es mejor, por un poco X6 que en términos de potencia, solamente en potencia y puramente esto, en esto solo, de en serio lo estoy diciendo, es mejor. Sí, o sea, por eso no lo tengo tanto en cuenta, porque es lo único que tiene para ofrecernos. Entonces, no sería justa la comparativa porque este es bastante más cargado. Entiendo que por ahí en Latinoamérica sí podrían decantarse con un Redmi Note 13 Pro 5G, pero lo tengo un poco descartado, no por el tema de que sea malo, sino porque entiendo que tiene deficiencias pese a sus eficiencias, por así decirlo. Y más bien, yo creo que si es alguien de Latinoamérica y demás, yo creo que, en base a mi creer, y si están desacuerdo, vayan a comentarios, se fijaría más en un Galaxy A35, Galaxy A54, incluso acá en Argentina, este teléfono puede valer casi lo mismo importado que un Galaxy A55. Entonces, yo creo que descartando el Galaxy A55, que es así, no se traba ni en pedo, el anterior equipo, los dos anteriores que sumé, Samsung, son teléfonos con los cuales pasa exactamente esto, o sea, son equipos que andan bien, pero en momentos de estrés, puede ser que peguen algún tirón y que no se comporten como tal. Quiero dejar en claro igual acá un par de cosas. Primero que nada, sacar esto. Y segundo que nada, ahora sí, este chip en realidad consume 7 watts, según Nano Reviews, es una página que confía una banda, a diferencia del 7S Gen 2 que consume 5, pero no obstante eso, si de en serio vieron esa diferencia y les hace un poco de río en la cabeza, quiero que sepan que le pasé el 3DMark antes de pasar el Antutu, ahora sí, y me dio un 99% de estabilidad, o sea, el chip, no calienta nada, chicos, o sea, es un chip extremadamente eficiente que no tiene ningún tipo de problema de calentamiento. Puede ser que en verano caliente un poco más, ahora estoy en invierno y de hecho me saqué una re bufanda que tenía para grabar solamente para no estar todo y apachurrado, sí, pero no, es un chip que no calienta para nada, por lo que pude ver, no lo estuve usando mucho para jugar todavía, eso sí, tengo que grabar el gaming, pero al menos en mi uso diario y con el 3DMark corriendo al palo no llevo a calentar ni en pedo, así que con esto vamos a pasarle el Antutu que no es el Antutu Lite, o eso tengo entendido, no, no es el Antutu Lite, así que va a sufrir una banda, lo voy a dejar ahí un ratito y vamos a observar su comportamiento. Les subo un poco el volumen porque hay una de las pruebas que tiene un poquito de audio, no es esta, pero se le va a costar un poquito cargar, un poquito bastante diría yo. No espero que no se trabe ni en pedo chicos, esta prueba es como la anterior, cuando etapas del G5S Plus que le pasaban el Antutu y aparecía ese extraterrestre ahí con los bomberos, el fuego y demás que se trababa en todos los teléfonos, bueno, es algo así pero ahora, así que sí. Lo que sí me gustaría comprobar es la diferencia con el Redmi Note 13 Pro 5G que ese es un test que tengo grabado en mi canal acá mismo, así que mientras ustedes ven esta prueba van a escuchar un poco de ruido porque me voy a levantar para ir a buscar el S23FE y buscar ese video. Muy bien, ya lo tengo acá. Sí, fue súper rápido el trámite, pero bueno, acá lo tengo. Voy a buscarlo y ustedes sigan viendo la prueba. Sí, se retrabó en esa parte. Cambio de iluminación. No se fijen mucho por eso igual, yo les diría que esperen también al test gaming porque a veces uno se guía por un simple bench pero tengan en cuenta que esto está corriendo a la calidad máxima, así que simplemente observenlo, miren después el tema del calor si es que Antutu me da esto y comparemoslo también de paso con el Redmi Note 13 Pro 5G que acá mismo ya tengo la prueba. Es más, les saqué una captura de pantalla para no tener que volver a buscar de nuevo el video, así que me lo tomé muy en serio. Muy en serio. Bien, dejamos ahí un ratito, mi fundita épica y seguimos observando este que por el momento, y esto fuera de cámara, por favor, para que no vayan como miedo a la temperatura. Nada, el teléfono está impecable con la temperatura, increíble. Por cierto, si quieren saber qué temperatura está haciendo, se las voy a mostrar por acá. Están haciendo, nada, mentira, 4 grados ni en pedo, esto tiene que actualizarse. Están haciendo 7 grados, chicos. Y está bastante fría la casa, así que no tengo califacción, no tengo nada que lo ayude a levantar temperatura. Es normalito. Por ahí en verano, sí, obvio, con cualquier equipo pasa eso. Por eso ahora disfruto mucho el S23 FE. En verano sé que no lo voy a disfrutar, pero bueno, ya sabe, ya para ese momento va a salir el 24 FE y lo voy a cambiar. Pero bueno, chicos, sí, le tomó una banda renderizar eso. Tenemos acá la prueba de Vulcan. Esta es la que tiene un poquito de sonido. Se mueve un poquito más fluido, pero una diferencia estúpida, les digo. Está al palo el chip. Al palo. Ojalá que me dé las pruebas de batería y también las pruebas de temperatura para mostrarles que en serio no calienta nada. Quiero recordarles que este dispositivo incluye una funda en la caja, cuya funda si la usan no va a afectar al calor que genere el chip, o sea, va a ser lo mismo. Bastante más fluida que la anterior desde ya. Me gustaría probarlo en gaming, frájole. Free Fire, Call of Duty principalmente. A ver si con esta potencia ya se puede jugar bien tranquilo, o sea, como en plan ya tener un status de procesador actualizado para ese tipo de juegos que normalmente suelen querer. Sigue renderizando frames. Se está tomando un buen rato. Esperemos que no le afecte tanto la prueba porque de esto también va a depender demasiado la conclusión que tenga con el equipo porque realmente lo vengo viendo ya tengo experiencia en cámaras, tengo experiencia en pantalla, tengo experiencia en sistema. Motorola dijo que lo iba a actualizar durante cuatro años y durante esos cuatro años va a tener tres altos de sistema lo cual es ahora antes propietario de los Pro o Ultra, no de los Fusion que es el más barato de Motorola actualmente para la Edge antes de caer en un G entonces es bueno pero todo depende también de las restricciones no sé por qué la de la TAM tiene un chip que en serio es inferior en el caso de Samsung normalmente conocen esas diferencias entre Exynos y Qualcomm en realidad siempre tratan de hacer lo mejor posible para que se parezca mucho al Qualcomm en este caso Motorola no porque ya se nota bastante incluso en datos que es inferior posta o sea que nunca dijeron sí, sí es lo mismo que el 7SG no entonces ya incluso con la pantalla que le bajan 24 Hz que bueno no es el recontrabajo 120 está bien pero bueno volvemos a caer siempre como digo en un tema de precios ¿no? precios, presupuesto bajar un poco el brillo ahí está es un poco complicado con la barra esta bajar el brillo porque si tocas acá a veces no te toma porque en esta A que hay acá si apretas se activa el brillo adaptable o sea está bueno el atajo pero no me gusta del todo no me deja subir bien el brillo pero bueno vamos a esperar que termine de leer esto que termine de pasar la prueba vemos el decoder de Vion 4K y volvemos a ver que resultado nos da por cierto un dato acabo de agarrar el S23 para ver un datito más aparte lo arranqué con bastante material así que digamos que tiene que estar en su máxima performance prueba de scrolling bastante fluido dentro de lo trabado diría yo porque no está yendo 90 Hz ni en pedo igual no tengo forma de saberlo porque desactivé la opción para mostrar la tasa de refresco pero no me dije interactuar ni queriendo esto no? sabía que lo de la interacción era un bug nunca te había dejado de interactuar pero bueno acá si va un poco más fluido si bastante más fluido les digo algo la temperatura del chip ni se siente por ahí se notó que levantó por ahí diría 3 grados porque tengo las manos más frías que el teléfono entonces lo siento templado por ahí para mis manos porque están heladas nada más porque es normal de mí pero cuando te lo acercas a una parte que normalmente se mantiene a la temperatura del cuerpo y no está frío como tal te das cuenta de que el teléfono no calentó un carajo hermano así que bastante bien la verdad igual falta que termine ahora va la prueba de decoder de imagen la de video y voy a preparar mi captura de pantalla para que vean cuando termine el test eso sí eso es mucho muy importante es increíble la puntuación que tuvo ese equipo pero este quiero ver en específico principalmente por la diferencia gráfica yo creo que creería que eso es lo que le da los tirones porque en mi prueba mi prueba la que yo hice afuera de cámara el día de hoy y ayer si ha presentado algunas dificultades para retomar la multitarea es como que tocabas y tardaba un toque pero en este caso lo que me pasó compartido también con los ayer aparte de tardar lo que hacía era la pérdida de frames y eso ya depende mucho de la GPU o sea probablemente si le desactivase las transiciones no me hubiera dado cuenta solo por el tiempo de respuesta o sea creo que la GPU me parecería me parecería que sí podría tener una diferencia grave por este cambio de estrategia ¿no? pero bueno lamentablemente hay que esperar y no quiero esperar así que vamos a esperar pero bueno medio contradictorio bien blur de imagen y por favor dame la prueba de video bien ¿qué resolución de audio? VP9 ojo AB1 eso es importante tiene un par de tirones pero es AB1 es formato pesadísimo creo que no deberían ni reproducir esto en un celular no tiene sentido AB1 acá en celular no al menos 4K HO64 60 frames confirmo los 60 frames y confirmo la calidad se ve bastante bien a veces aunque sea 4K en algunos celulares se ve medio como pixeleado puede ser también por un tema resolución display este display es Full HD ojo al tema otro más 4K pero este es HO65 acá mismo lo pueden chusmior también para la prueba anterior se ve simplemente perfecto tirones 0 ahora la última prueba incluye un renderizado de lo que vimos recién así que esto si es importante lo está renderizando en 4K no es el más rápido pero tampoco la paga o sea está normal acá depende más que nada del clock de la CPU no sé si utilizará gráfica para renderizar en Android eso nunca lo vi pero bueno como pueden ver lo renderizó en 4K HO64 60 frames obviamente y puntaje le voy a dejar para que lo veamos los dos 99% 100 no está tan mal por un momento pensé que iba a tirar menos miren esta es la prueba bueno alguien que tengo el brillo adaptable y no quería que pase esto ahí es está bien esta es la prueba con el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Pro Plus no perdón Pro me se quedé con el Pro Plus y bueno a ver acá pasan dos cosas primero sacó más en GPU en CPU perdón cosa que no debería pasar porque este es un 7S Gen 2 en GPU acá está la diferencia que yo decía que sí se iba a notar bastante o sea y sí a ver el número parece poco saben en que Antutu llega tranquilamente a los millones y demás pero sí es una diferencia notable principalmente porque estamos hablando de que el 7S Gen 2 es como el típico chip que vos decís bueno tengo esto y te va a cumplir en la gran mayoría de cosas me explico entonces es como el mínimo estándar y bajárselo o sea el clock en este caso puede representar una diferencia que haga que no sea como tal lo máximo siempre por ejemplo el 7S Gen 2 en mi experiencia jamás se me ha llevado a trabajar incluso en exigencia es un chip que obviamente en comparativa con no sé 7 Plus Gen 3 obvio que ese procesador va a ser más rápido pero en las tareas rutinarias no percibía ningún tirón ¿me explico? entonces acá sí se nota esa faltita pero fíjense que claro GPU el Edge sacó más por una simple mala optimización de Xiaomi en este caso porque Xiaomi no tendría que haberlo probado con este celular pero bueno sí acá en memoria como pueden ver se repite exactamente lo mismo y en el UX del sistema que bueno esto no es algo que tenga que ver con una diferencia importante porque después de todos los chips son casi iguales en el resto de cosas las diferencias más grandes van a estar en la memoria que el 6 Gen 1 tiene capacidades más lentas máximas de memoria que el 7S Gen 2 aún así en el Xiaomi sale perdiendo por un tema de optimización en GPU donde no importa la optimización que tenga si es inferior se van a dar cuenta siempre y en CPU perdón que acá sí puede ser que se note una diferencia que en este caso en el Xiaomi le vale verga por la optimización del sistema así que sí se nota se nota la diferencia no está por debajo de lo que pensaba de hecho más o menos esperaba estos números pero no sabía hasta qué punto iban a llegar estos números o sea la verdad es que no hay una diferencia tan grande para mí lo importante a considerar es que claro en exigencia comparativamente con el 7S Gen 2 sí se nota ese degrade y de hecho me gustaría probarlo también con Genshin Impact y otros juegos donde por ejemplo poniendo esos gráficos fantasía en alto por ejemplo en Genshin que usas la resolución en alta y algunas otras en medias y el resto en bajo para activar los 60 frames el 7S Gen 2 puede perfectamente pero no sé con este así que voy a dejar el test por acá el rendimiento desde ya les comento que no está mal calor no levanta se nota la diferencia igual considerando mi conclusión con el resto de los equipos sigue estando decentemente bien pero sí es cierto que ese campaña marquetinera y cambio de estrategia para el mercado latinoamericano es un poco paja honestamente pero bueno no obstante el equipo por el momento en término potencia por un momento pensé que iba a ser menos por ahí pero tienen que saturarlo para que se note esa diferencia en gaming no sé por eso les digo que ahora mismo corto este video me voy a grabar el gaming y lo van a ver en próximos días muchas gracias